Hola, mi nombre es Brenda Estrada y estoy muy orgullosa de estar participando en el grupo Poderosas que se encuentra exponiendo actualmente en el Museo Carlos Mérida. Mi obra es una escultura, el nombre de la misma es Pilar. Como su nombre lo indica, Pilar es la mujer que tiene sus hijos, tiene un esposo muchas veces ausente, sin embargo, a pesar de todo eso, saca adelante a su familia. Es una exposición muy interesante, espero que todos puedan asistir. Durará todo este mes y el mes de noviembre. Y continuamos con más a esta hora, nos vamos a otra región de la ciudad de Guatemala. Alejandro, contanos por favor cómo está el sur de la ciudad. Allá nos vamos. Gracias Ricardo, efectivamente vamos a ver lo que está pasando en el sur de la ciudad, un área de la capital que se congestiona bastante regularmente. Lo que estamos viendo en pantalla en este momento es exactamente la Aguilar Batres, que se está empezando ahí en colores para que ustedes distingan básicamente lo que está sucediendo. En rojo un poquito más complicado, en amarillo un tanto más ligero, en naranja un poquito intermedio. Vemos lo que estamos viendo acá, justo con un icono verde, que ustedes ven ahí con un poquito de aglomeración de personas. Es la calzada Raúl Aguilar Batres y los colegios Montemaría y Liceo Javier, que son los que presentan pues mayor complicación a esta hora, debido a que esta es justo la entrada, la hora de entrada para los estudiantes. Vemos acá, luego de la calzada Aguilar Batres, la avenida Petapa, perdón, que está presentando menos congestionamiento que la Atanasio Tzul, que sí está presentando un poco más de complicación. La ruta alterna regularmente es la Atanasio y obviamente eso parece que lo cree muchísima gente y por eso es que se congestiona bastante más que lo que pudiéramos llegar a pensar. Vean ustedes como luego del entronque de la Aguilar Batres con el periférico, el tránsito empieza a aligerarse un poco más en dirección hacia el obelisco. Básicamente es lo que quería comentarles respecto a la Aguilar Batres, la mayor concentración es a la altura de estos colegios, pero se congestiona un poquito más hasta llegar un poquito antes del entronque con el periférico para encontrar un poco más de ligereza vehicular hacia el obelisco. Sigue el bloqueo en la zona 1 que les habíamos comentado hace un momento, el reporte de la 12 calle 10 avenida debido a un operativo policial relacionado con el Guayocano. Vamos a ver también que hay un deslave en Chiquimula, en San Juan Hermita, se reporta un fuerte deslave que está impidiendo el acceso a esta población, San Juan Hermita en Chiquimula. Y también el funcionamiento en El Naranjo se debe a varios conductores que están reportando una zanja creada por las autoridades que realizan mantenimiento, y eso está impidiendo el flujo libre del tránsito en esta zona de nuestro país, de nuestra ciudad. Solo quería comentarles esto como información adicional, pero lo que ven en pantalla es la congestión que se vive en este momento en Aguilar Batres, Betapa, un poquito de Atanasio y un poquito de periférico también. Vamos a ver ahora lo que sucede en otra zona de nuestra ciudad. Vamos a ver en este momento el Boulevard Liberación, nutriéndose ahí en color naranja, como ustedes lo pueden ver, en rojo, perdón, bastante congestionado en ambos sentidos, sobre todo el sentido que va hacia el área del obelisco. Lo que vemos aquí también un poquito en naranja es la avenida Las Américas, y lo que se ve un poquito más adelante es la reforma en color naranja, con un poquito de menos carga vehicular, pero también con un poquito de tránsito por esa zona. También vemos en el otro extremo, en rojo, también un poquito más alejado en el extremo derecho, el Boulevard Vista Hermosa, que también presenta bastante complicación vehicular, sobre todo en el descenso hacia el columpio, es la parte más complicada en este momento. Lo que están viendo en el símbolo en verde, ahí donde hay autoridades reportadas, es un ataque armado que se registró a la altura del monumento a Tecún Humán, en el inicio del Boulevard Liberación, en la zona 13. Y también información adicional que queríamos compartirles, que la policía y el ejército están realizando operativos en la aldea San José, Nacahuil. Hay seis capturados que podrían estar ligados con la masacre de 10 personas hace casi un mes en esa localidad. Información adicional, pero vean ustedes cómo está Liberación en este momento, un poco de la avenida Incapié, también en rojo, bastante congestionada. Recordemos que se nutre de todo el tránsito que proviene de Boca del Monte, otra parte del sur de la ciudad de Guatemala, que aporta bastante tránsito a la ciudad a esta hora pico. Lo que pasa con Américas, lo que pasa con Reforma también, ustedes lo alcanzan a ver de este lado, Américas, Reforma, y un poco de lo que está sucediendo con el Boulevard Vistahermosa. Lo que pasa con el tránsito, compañeros, bastante complicado. Un día normal, es lo que hay que recargar, ¿no? Bueno, es un día de movimiento vehicular. Hay que estar muy prevenidos, por supuesto, para lo que está pasando con el tránsito. Varias modalidades, entonces, de presentarles esta información de distintas maneras, por supuesto, aquí en nuestro programa. Y nos vamos rápidamente con otros temas. Tenemos que seguir analizando qué es lo que trae hoy Prensa Libre. Lo vemos. Canasta Básica Canasta Básica sube 252 quetzales con 90 centavos. Para comer se necesitan 95 quetzales diarios. Inflación a septiembre se ubica en 421% según el INE. Y también ofrece empleo a vacacionistas en esta feria que se está realizando. ¿Qué más trae Prensa Libre en mundo económico? Deuda será batalla para Casa Blanca. Los bancos republicanos y demócratas no se ponen de acuerdo. El gobierno federal mantiene labores de manera parcial en Washington, D.C. Ahí vemos cuando el presidente Barack Obama caminó ayer a comprar comida a la avenida Pensilvania mientras mantiene el pulso dentro del Congreso. Una noticia más, por supuesto, para compartir con ustedes a esta hora de la mañana. Y en este caso en el ámbito internacional. Hallazgos sobre células gana Nobel de Medicina. Descubrimiento ayuda a entender diabetes y autismo. Laurean a dos científicos de Estados Unidos y a un alemán por estudio de tráfico celular. Son las noticias que nos presenta esta mañana esta edición de Prensa Libre. Tenemos más información. La Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala va a realizar a partir de hoy un foro sobre las problemáticas en temas de justicia, pobreza y educación. Durante el foro se espera la presencia de catedráticos a nivel internacional, de universidades de los Estados Unidos, de España, de Costa Rica. Este foro se va a realizar por la mañana y en la tarde. Y los expositores van a discutir diversos temas sobre la realidad nacional y la falta de la aplicación de la justicia en contra de militares que son acusados de genocidio. Esto, insistimos, se va a dar en la Escuela de Ciencias Políticas de la San Carlos. Mientras tanto, varios jóvenes guatemaltecos acudieron a recibir información sobre becas, intercambios y financiamiento a una tercera feria de universidades norteamericanas realizada por EducationUSA del Instituto Guatemalteco Americano. Alrededor de 80 jóvenes de distintas partes del país se dieron cita en las instalaciones del Instituto Guatemalteco Americano, lugar donde se llevó a cabo la tercera feria 2 más 2 FAI Guatemala. Siete universidades brindaron información de cómo estudiar en Estados Unidos y poder optar a becas o intercambios. El principal objetivo de esta feria es realmente que los estudiantes guatemaltecos se den cuenta de tantas oportunidades que hay en Estados Unidos para estudiar. En Estados Unidos hay casi 5 mil universidades y aquí tenemos una infima muestra, pues son solo siete universidades las que tenemos hoy, pero todas tienen programas de becas, todas tienen programas de inglés, entonces ese es el objetivo, que nunca sea la falta de información lo que provoque que no se vayan o que no busquen la oportunidad. Los jóvenes asistentes se mostraban muy interesados y a la vez emocionados de tener la oportunidad para optar a una educación extranjera. Ha sido mucha ayuda porque uno se viene a enterar de todos los programas y oportunidades que puede encontrar en universidades de Estados Unidos. Es una oportunidad muy grande que le están dando a nosotros los guatemaltecos, porque así podemos optar a una beca que podamos salir del país y así poder superarnos más y también volver y ayudar a nuestra nación, se podría decir, para así mejorar en todos los aspectos. Juárez indicó que el proceso a seguir después de haber obtenido la información es abocarse directamente a la Universidad de Estados Unidos o acercarse a las oficinas de Education USA en las instalaciones de Liga Zona 4. Y los atletas guatemaltecos van a acudir ante el Pleno del Congreso de la República para solicitar que se apruebe la iniciativa de ley de creación de fundaciones para el fomento, financiación y un tema importante, seguimiento del deporte. Para el martes 8 de octubre se prevé la presencia de miembros de la Fundación Amigos del Deporte Olímpico y atletas nacionales ante los diputados del Congreso de la República, ya que desde el 18 de julio del 2012 se tiene estancada la iniciativa de ley de creación de fundaciones para el fomento, financiación y seguimiento del deporte de alto rendimiento, que pretende realizar muchos beneficios para los atletas como crear y mantener instalaciones deportivas especializadas y apoyo médico integral, entre otros. Esta iniciativa tiene como objetivo principal crear centros de alto rendimiento para los deportistas en diferentes áreas del interior de la República para poder masificar el deporte y podamos obtener más deportistas, ¿verdad? También queremos que estos deportistas tengan un apoyo integral, que no sea solo su carrera deportiva, sino que también los podamos apoyar académicamente, económicamente y que después de acabar su vida deportiva, logren ser profesionales. Los atletas piden que se apruebe la ley y así obtener los beneficios tanto para futuros deportistas como para el país. Hasta el momento cuenta con el apoyo de 11 de los 14 jefes de bloque quienes se han comprometido a unificarse e impulsar la aprobación de dicha iniciativa. El onceavo año consecutivo, la población y reinas de belleza de Cobán, Alta Verapaz, se encuentran preparadas para la actividad del MacDía Feliz, que se realizará, como sabemos todos, para beneficio de los niños de la Fundación Ronald McDonald. Acá más detalles, usted está en Cobán. Este es el onceavo MacDía Feliz en Cobán, gracias a Dios, y gracias a la población que ha apoyado.